Algo improvisado ahí con mis compas de Quinto Elemento Ahí para que los apoye macizo Saludos a toda esta bonita gente de Chihuahua No, no Quinto Elemento no viejo Saludos viejo, saludos ahí para toda la raza Para toda la gente de Chihuahua los que nos están apoyando también Los que vienen por allá los compas 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 Todos que apoyan gracias Para también la Quintana Muchas gracias ¡Ey! ¡Woo! ¡Woo! ¡Hálese pues! ¡Vamos! ¡Vamos! Lleva el pistolero con posiciones del compa Al pelo arriba del comando ¡Bravo! ¡Qué sorpresa encontrarlo en mi rancho! Hace un rato lo estoy esperando Porque trae bastantes pistoleros Me ofrecieron bastante dinero No confundo de que estás hablando Me pagaron por asesinarlo ¡Eres mi pistolero! ¡Eres mi pistolero! ¡Eres mi pistolero! ¡Eres mi pistolero! ¡Eres mi tiro! ¡Y ahora tú puedes ser definitivo! ¡Yo no voy a quitarme la vida! ¡Y ahora no te queda la salida! ¡Y esto quedará como suicidio! ¡Por la misda que existo algún día! ¡Lamentablemente se nos acabó el tiempo! ¡Ya estamos listos para subir aquí a la Suzunga! ¡Susana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!